Vamos allá, al paso, al paso, ahí, al paso, al paso. Soy yo, la llori, como dirás, soy yo, la llori. Y que llori, la llori, la llori. Dale, 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 dale. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, dale! ¡Mujer! ¡Ahí, ah! ¡Ahí, mi madre! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ay, mi madre! ¡Qué va a bailar! ¡Ay, qué va a bailar! ¡Vamos! ¡Qué va a bailar! ¡Esta rollo! ¡Cómo me deja muchas españas entrar a bailar! ¡Qué va a bailar! ¡¿Qué va a bailar? ¡Ou! ¡Ou! ¡Pero ven acá! ¡Qué va a bailar! ¿Está como es... ¡Ay! esa es la maestra o quien es? Allá Dale, dale Dale, dale La maestra ¡Mujeres! La Johanna, la Johanna, ¿quién es? Pero ven acá, yo lo tengo Pero ven acá, párate Dale la maestra Te vas dejando rollar, de la más chiquita Ahí, ahí, ahí Vibra, vibra, vibra Ay, mi madre Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Ahí está, con el DJ Angelo, que no se ve la cara Ay, mi madre, el tipo tan negro, papá